¿Estás cansado de no tener diamantes y caiga muchos eventos en Free Fire con unos buenos premios? Pues es muy sencillo, te recomiendo que entres a los links que te voy a dejar en la descripción Ahí vas a tener la oportunidad de ganar muchísimos diamantes totalmente gratis y otros diferentes premios ¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo pues otro posible evento donde va a regresar el skin de Don Muerte Pues el evento bien sabemos que se llama Tienda del Fuego y la verdad que está algo interesante Vamos a ver un posible evento que sea que se llame así para nuestra región También vamos a ver otras novedades que son posibles a llegar para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas Muy sencillo gente, muy sencillo Iniciamos este épico video de novedades Vamos a hablar de esta arma que estamos viendo en pantalla Que es la arma que se llama Webpacker, algo así se llama esta arma Es parte y compañera de la arma Parapar que tenemos actualmente como arma royal Posiblemente esa arma también para nuestra región esté llegando Ya sea con esta misma temática de arma royal o ya sea de otra manera para que la podamos conseguir Posiblemente sea totalmente gratis También gente hablemos de las recompensas de la Free Fire Leg Ya es el domingo esta gran final Aquí la estamos viendo en pantalla las diferentes recompensas la verdad que están muy muy buenas Y les digo pues lo único que quiero yo es el emote sinceramente Lo demás no me importa El emote es el único que yo quiero Y bueno dime tú en los comentarios que quieres de esta gran final ¿A cuál meta vas a conseguir? ¿A cuál meta vas a conseguir o a cuál meta te vas a quedar? Pero bueno como que nadie va a llegar a 1.500.000 espectadores Lo más seguro que ganan a Free Fire Este regalando las alas Bueno vamos a ver las alitas pues las que estamos viendo en pantalla Que van a regalar pues para esta gran final Y solamente van a dar una por una cantidad de espectadores muy grande Loquísimo ¿Verdad? Loquísimo Pero bueno que te hablemos Hablemos también de los pantalones angelicales Están muy seguros a llegar ya para este nuevo mes de noviembre ya sabes Y les digo posiblemente estén llegando para estos inicios Ya sean mediados o ya sea casi a finales Pero lo más seguro es que si llega He visto, he visto que últimamente en todas las regiones están llegando En esta región llegaron de esta manera que estamos viendo en pantalla Son los pantalones angelicales rojos Bueno la verdad que están muy muy buenos Ojalá que llegue para este mes de noviembre Bueno bien les comento Hablemos del skin llamado Don Muerte Este paquete de skin que la verdad me gusta, me encanta Ojalá que llegue en un evento muy fácil Les digo posible evento donde llegue es en este que estamos viendo en pantalla Ya sea que llegue con esta temática Vamos a ver, les digo es un evento la verdad que muy bueno Por un giro viene costando 19 diamantes Por 10, 169 Y pues creo que por un giro especial son 39 diamantes Y les digo es un evento la verdad que pues a veces es muy tramposo No sé como que está interesante el evento bien te comento Pero lo único malo que las cosas se repiten También otra cosita interesante Que posiblemente estén regalando diamantes O estén dando diamantes cada vez que des un giro Y posiblemente te caiga ¿verdad? Pero bueno gente también hablemos de estos skins de FAT4 Este skin que estamos viendo en pantalla Ya tiene muchísimo tiempo que no regresa al juego Posiblemente esté regresando para este mes O vamos a ver si regresa para este mes de noviembre O ya sea para esta nueva semana Un posible evento donde estén regresando Este es el evento pues de ruleta mágica También gente también en esta región está regresando pues la incubadora Que vemos en pantalla En especial de Luke Royale Y también vemos ahí Vamos ahí que están regalando diamantes O están dando diamantes mejor dicho Y bueno te puede salir 300 diamantes 200 diamantes O 100 diamantes O ya sea estos skins O ya sea el token para poder intercambiar Uno de los skins que estábamos viendo en pantalla Es un incubador la verdad que ya muy antigua Y pocas veces ha regresado Y bueno posiblemente está regresando con una especial de Luke Royale Ya ya vamos a ver que dice Arena Free Fire También gente hablemos de la incubadora de la MP40 Esta incubadora que últimamente ha regresado en varias regiones No solo con las mismas armas que siempre llegaban Va a estar regresando con un especial de arma Con la MP40 Poker llamada por la comunidad Pero en realidad se llama escalera real Posiblemente también para el MS de noviembre Y lo más seguro es que si esté regresando Con la incubadora de las MP40 Con este especial de nueva MP40 La verdad que está muy bueno su diseño Me gusta la verdad me encanta Y bueno tiene los mismos atributos Pero como que tiene una mejor animación Yo sinceramente si es que regresa No voy a conseguir la otra Ya tengo la MP40 amarilla Ya porque tiene los mismos atributos Y como que no conviene Como que no conviene cambiarlas Tiene lo mismo Solamente cambia la animación De cuando la agarras Y bueno no sé Dime todo en los comentarios Si es que regresa Y ya tiene la MP40 amarilla Vas a conseguir la nueva MP40 Vamos a ver si es que regresa Para el mes de noviembre Gente también Ay what the fuck bro No había visto eso Les digo Espero que te guste el video Y bueno suscríbete si eres nuevo Y nos vemos para el siguiente video Bye bye Chau